FOTOGRAFÍA De acuerdo a medios internacionales, un juez le ordenó a Angelina que permitiera al padre de sus hijos pasar más tiempo con ellos, debido a que hasta el momento, la custodia es compartida. Agencia F Los documentos de la Corte Superior ordenan que los niños, excluyendo a Maddox de 16 años, pasen tiempo significativo con Brad Pitt y este parece estar muy feliz con la decisión según indica el medio antes mencionado. Pitt debería pasar cuatro horas al día con al menos uno de los hijos más pequeños. También podrá conversar vía celular con sus hijos sin necesidad de que su ex supervise con él. Por lo tanto, Angelina deberá brindarle el número de teléfono de cada uno a Brad. Lee también, Jennifer López y las últimas fotografías de su impresionante cumpleaños Los medios también indican que se ha establecido una audiencia el 13 de agosto en la que revisarán los arreglos de la custodia y tanto Angelina Jolie como Brad Pitt esperan que todo quede en secreto para que sus hijos no se vean afectados. Agencia AP A pesar de que la famosa pareja se separó hace más de un año, todo parece indicar que aún no se ponen de acuerdo con la custodia de sus seis hijos. De acuerdo a la abogada Laura Wasser, quien representa a Angelina Jolie, la custodia de los hijos de los actores será resguardada en la sala tribunal de Los Ángeles, indicó Raradar Online. Lee también, Megan Markle reaparece con Luke Vaquero y desconcierta a la realeza divorcio Angelina Jolie y Brad Pitt custodia de sus hijos proceso de divorcio separación Angelina Jolie y Brad Pitt Laura Wasser Tribunal Documentos de la Corte Superior ¡Gracias!